13 personas sufrieron heridas leves en el espectacular incendio que se desató en un avión comercial en el aeropuerto de Las Vegas este martes. El aparato estaba a punto de despegar con 159 pasajeros y 13 miembros de la tripulación a bordo. Se trataba de un Boeing de British Airways que se disponía a viajar al aeropuerto londinense de Gatwick. Las autoridades informaron de que las llamas comenzaron en el motor izquierdo durante la maniobra de despegue. El siniestro generó una enorme columna de humo negro sobre el desértico paisaje de la ciudad estadounidense. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación pudieron evacuar el aparato. 13 personas sufrieron heridas leves, la mayoría cuando abandonaba el avión a través de las rampas hinchables.